Muy bien, atención salas, atención salas, vamos a dar inicio a la actividad previa que es simplemente dar un repaso del programa. Todas las salas tienen el programa activo, pero de pronto podemos ver la presentación. Mientras la sala de intérpretes termina de conectar y estar listos, si podemos pasar la presentación del programa y contarles brevemente qué es lo que vamos a ver y quiénes van a estar con nosotros acompañando en esta actividad en red. Muchas gracias, ustedes están viendo nuestro afiche identificatorio que tiene algunos de los principales íconos de lo que va a suceder hoy. Las máquinas del arte, el programa Mure 1.4 trabaja en cuatro bloques y esos cuatro bloques están interrelacionados. Vamos a disfrutar, a interactuar y a presenciar a través de cuatro visiones. El vínculo del artista con máquinas, con instrumentos, con dispositivos, con tecnología. Por otro lado, el vínculo de museo o museos, que son máquinas. O sea, ¿qué sucede cuando es un museo el que produce, el que gestiona diferentes producciones, diferentes obras artísticas? ¿Qué sucede cuando la comunidad es una máquina de producción de arte? ¿Y qué pasa para que todas estas maquinarias tengan un dispositivo básico que las hace funcionar? Espero que estén escuchando y recepcionando bien el audio. Fíjense las salas que están, las salas que estén en este, que de pronto tengan una conexión que no sea equipo de videoconferencia porque no se están escuchando. Este, pueden marcar y volver a entrar de la actividad. ¿Sí? Este, vean si de pronto no es un tema del dispositivo de ustedes. Esto también es una máquina de producción, de producción audiovisual, de producción en red. Y por tanto, en este caso, muchos dispositivos puede ser que tengan algún inconveniente. Así que simplemente lo que tienen que hacer es revisar si el dispositivo de ustedes está correcto y vuelven a ingresar porque el audio está saliendo bien. ¿Sí? Seguimos entonces con el programa. En este programa les voy contando que estas visiones de las máquinas del arte van a estar con artistas destacados, como puede ser el caso de Dorit Kreisler, que es el primer videito que vamos a ver. Dorit Kreisler es una compositora, teremista, austríaca. Ella estuvo ayer en el ensayo, grabó un video para nosotros y se va a conectar hacia el final de la actividad. Está viajando, ella está en gira en este momento en Europa y está viajando de Londres a Copenhague. Y se va a conectar hacia el final para hacer música con su término y con, bueno, todos nosotros en red. Así que lo que vamos a ver es un videito que ella nos grabó especialmente ayer en conexión en el ensayo. Luego vamos a pasar a la máquina museo. Y para eso tenemos el privilegio que el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, que está celebrando sus 70 años de museo, nos acompaña en la actividad de museografía en red. Va a estar presente Julia Romero de EducaMAC, de la parte educativa del museo, coordinando la actividad y siguiendo el guión. Y va a hacer la presentación del director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Bruñoli, quien va a presentar a dos artistas seleccionados dentro del concurso Matilde Pérez de Arte y Tecnología. Esos artistas son Sebastián Salinas y José Manuel Fresno. Les agradecemos a ellos, los felicitamos también por este importante logro de haber sido seleccionados dentro del concurso Matilde Pérez. Y, bueno, también son artistas que van a hacer el vínculo, no solo máquina museo, sino máquina artista. Luego vamos a pasar al bloque de máquina comunidad, que también es una máquina de museo, que es una máquina de artistas, pero con el énfasis de comunidad. Nosotros en este momento estamos saliendo de la localidad de San Gregorio de Polanco. Es una localidad que se encuentra en el centro del país, del país de Uruguay, en Latinoamérica, en Sudamérica en particular. Y justamente esta comunidad tiene desde hace 25 años la gestión de un museo abierto de artes visuales. En primer lugar, ellos nos van a contar qué es el museo de artes visuales, en qué consiste, cuáles son sus características, y cómo funciona la comunidad a través de su historia, a través de sus orígenes, para haber mantenido durante tantos años este museo, que es un museo vivo en producción. Para finalizar, vamos a ir vinculando todas estas máquinas a encontrar juntos y a experimentar juntos a través de una dinámica el engranaje básico que hace a toda máquina para que funcione, a toda máquina de comunicación. Así que simplemente es comentarles que el programa de Mure 1.4, las máquinas del arte, va a estar vinculado a todos estos núcleos temáticos. Así que si les parece, lo que vamos a realizar ahora es el inicio a través del video promocional de Mure, y a partir de ese video ya se daría paso a la actividad, como les decía, de Dorit Kreisler, del Museo MAC de Chile, de la comunidad de San Gregorio de Polanco y de la presencia de Yassi González y Javier Perdomo con la dinámica de engranaje final. Muchas gracias y damos inicio al video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y se puede aplicar bien para la composición Para mí de alguna manera es como un pincel con colores pastel Que puedo utilizar Gracias por ver el video Y se va a unir a nuestra videoconferencia hacia el final Cuando esté llegando a Copenhague en su tour Así que creo que nos quedó resonando esa música Esa música que también nos va a identificar al final Y que nos va a identificar con la dinámica del engranaje Así que creo que muchos la supieron identificar cuál es Así que es una bienvenida para este inicio de Mure 1.4 Vamos a pasar ahora al bloque Máquina Museo Estamos viendo a Nisha Mack Y le damos un saludo al Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile Y le damos la introducción a Julia Romero Quien nos va a presentar a sus invitados Adelante Julia Hola, buenos días a todos Estamos aquí desde el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago Para presentar el siguiente tópico de este encuentro de Mure Estamos muy contentos de esta invitación Y tenemos con nosotros al director del Museo de Arte Contemporáneo Francisco Bruñoli Y a Sebastián Salinas, cierto que nos están acompañando Para pensar sobre el museo como máquina O problematizar esa noción Así que le doy el pase a nuestro problematizador estrella El director del Museo de Arte Contemporáneo Francisco Bruñoli Gracias, gracias Julia Y hola Adelma Estamos súper contentos de poder encontrarnos contigo en esta vida Y en esta oportunidad Bueno, sí La máquina del arte La máquina del arte referiría a todo el aparataje que está después del tipo Que es justamente el que produce la obra Son todos los que ganan generalmente el dinero Digamos que al artista le falta Ahora, una máquina es un aparato compuesto de engranajes Que tienen que calzar perfectamente Y ubicarse, instalarse digamos en su proceso en matrices Que dan por resultado un producto que tiene la característica de ser igual o similar Con muy pocas variantes En ese sentido, digamos Hablar del museo como máquina del arte De un museo de arte contemporáneo Me parece un poco paradojal Si bien está destinado a un producto Que es mostrar exposiciones Mostrar actividades de artistas Mostrar eventos culturales Indudablemente que ellos son muchas veces altamente sorpresivos Son inéditos Son, crean conmociones Quiero recordar por ejemplo La experiencia de Tunic En el año 2004 Se esperaba una asistencia de 300 a 500 personas Y vinieron cerca de 5.000 Y se transforma hasta hoy día En uno de los hitos culturales más importantes de Chile En el periodo post dictadura y transición Indudablemente que eso es un imprevisible Y un museo de arte contemporáneo Que se instala en una frontera Que es la frontera que consideramos Y hemos llamado nosotros el acontecimiento Que es el lugar donde acontece el arte No el lugar donde se recibe el arte sancionado Aunque también el arte tiene lugar Pero principalmente está destinado a eso Al acontecimiento Produce, digamos, instalado en una máquina Es una máquina cuyos engranajes Indudablemente se van a desajustar Va a fracasar Y va a explotar como las máquinas de Tingeli Bueno, esa es la problematización Pero indudablemente que sí Estamos por estar produciendo Este tipo de actividades de forma constante Dentro de su irregularidad Sería una máquina paradoja Sería una especie de metáfora mal ajustada Una metonimia incompleta Bueno, aquí hay muchas preguntas Pero indudablemente que el término máquina del arte Es un término en uso Y hay que preguntarse, yo creo ¿Por qué está en uso hoy día? Y a veces funciona Y funciona muy bien También se dice que la neofiguración Que emerge en los años 60 Tiene su origen en un acuerdo de galeristas en Europa Y que lanzan a un artista que se llama Buffet Y eso tiene un gran éxito Pero no es la neofiguración que va a venir después Como por ejemplo en Latinoamericana Con Cuevas en México Balmes en Chile Etcétera, etcétera Con Deira en Argentina Bueno, eso es digamos Entonces Algo por lo tanto de funcionamiento También relativo a esa otra máquina La máquina de la intermediación Bueno, eso es lo que yo quería decir Pero lo principal es que estamos hablando de museos Lo principal es que estamos hablando De cómo un arte se instala en la sociedad Y que es una necesidad concreta y efectiva Pero que muchas veces hay que demostrar que es necesaria En el mundo sumido En el consumo En la inmediatez En un presente En el éxtasis de un presente Como diría Emilio Lancundera Indudablemente que de pronto Producir esta sensación de vacío O esta sensación de algo inesperado Que abre otras ventanas Es algo que me parece muy necesario Muy necesario para la salud social Para la sobrevivencia social Bueno, eso sería Muchas gracias Bueno Y con respecto Antes de que decías Con respecto a la colección Tú hablas del presente Y del acontecimiento Y cómo Cómo esta máquina De engranajes mutantes Se hace cargo de esta memoria Y un poco para salvar a Matilde Pérez ¿Cierto? Hemos llamado Bueno, nosotros hemos llamado Que cuando Nosotros tenemos una de las primeras horas De Matilde Pérez Dentro, digamos De lo que fue su práctica de arte quinético Post-Bazzarelli ¿No? Porque nuestro museo Es un museo de frontera Es un museo que va recogiendo Acontecimientos Y los va sumando ¿No? Hemos hecho una muestra Que se llamó Una suma de actualidades Que recorre la historia En la colección Pero todo llegó así ¿No? Incluso en la fundación del museo Los maestros que se convocaron Que fueron la llamada en Chile Generación del 13 Era una generación Que no gozaba ningún prestigio ¿No? El museo es uno de los agentes Que logra instalar A esta generación en valor Ponerla en valor ¿No? Pero esa es la historia El fundador dice Que este será el museo De los más jóvenes Y cuya prioridad No es la colección Pero el resultado Es que gracias A este tipo de trabajo También tenemos Una valiosísima colección Que puede demostrar Situaciones culturales Transversalmente O sea No fijándose En las tendencias Prioritarias Sino todo lo que En un momento Aconteció Esa riqueza No la tiene nadie Por lo menos en Chile ¿No? Es un museo Por lo tanto Que tiene un espacio Al estudio De fenómenos culturales Complejos ¿No? Bueno Y en ese contexto Estamos mostrando La obra Del artista chilena Matilde Pérez Precursora Cierto En el uso De las tecnologías Y en la búsqueda De desplazarse De la tradición Pictórica Y comenzar A experimentar Con nuevos materialidades Hasta desplazarse A los objetos Cierto A la luz En su búsqueda Y fascinación Por el movimiento En ese contexto Vamos a presentar A uno de los artistas Del sexto concurso De artes Y tecnologías digitales En homenaje A Matilde Pérez Que se encuentra Con nosotros Cierto Sebastián Salinas Le vamos a dar El pase Y vamos a pedirle Desde Uruguay Si pueden transmitir El video De la obra De Sebastián Para que podamos Introducirlo Cierto Desde su propio trabajo Si adelante Los videos En el orden Dispuesto Muchas gracias Julia Soy estudiante De diseño Del Design Lab De la Universidad De Alfa Ibañez Y este es mi proyecto La Ola Más Oscura Son básicamente Fierros soldados Con motores Que producen Sonidos De diferente tipo La idea También es Evocar A lo que A lo que es la ciudad La ciudad En constante Constante expansión Estos son Fierros soldados Como uno puede ver Es como la construcción Y el ruido De una ciudad Resumido En una escultura Básicamente Tiene que ver Con la ciudad Y no solo Con la ciudad Moderna Sino como Con lo que viene Siendo la ciudad Que mientras más crece Más ruidosa es Bueno En un futuro Yo me imagino Lo que yo pienso Es que la ciudad Va a llegar al silencio Me imagino Que todo Va a ser más eléctrico Y los únicos ríos Van a ser orgánicos Y sonidos Que ya no van a tener Tanto que ver Con fierros Explosiones Y motores Me gustaría Como Agradecer A los compañeros Con los que yo Trabajé anteriormente En esto O sea Estuvimos todos Bien involucrados En el tema Ahora Cada uno Tiene su gusto Y su preferencia Y al final Fui yo El que quiso Continuar con el proyecto Soy José Manuel Fresno Bueno Aquí tenemos Un ejemplo Que me parece Muy interesante Es una obra De una construcción precaria De una belleza En su precariedad Bastante importante Digamos La palabra belleza Siempre se usa Entre comillas En artes contemporáne Pero a veces Hay que aplicarla Y Y digamos Tiene algo De Mad Max ¿No? O sea Esta precariedad Digamos Postindustrial ¿No? Postatómica Yo podría decir ¿No? Y que ya Desde luego Nos descoloca Frente a las sofisticadas Tecnologías Por ejemplo Del iPhone ¿No? O todo Sistema smart ¿No? Bueno Y frente a eso Vemos esta cosa De una construcción Que parece Que se va a romper Que es Una especie De tíngeli Como habíamos mencionado ¿No? Pero que de pronto Produce un ruido Ensordecedor Que es casi Digamos Superior a nuestra capacidad De resistencia auditiva ¿No? Bueno Esa sorpresa ¿No? Esa sorpresa De este aparato Que nunca sabemos Cuando se va a dar ¿No? Ese sonido De trueno De trueno De tormenta De granola Dice él ¿No? Nos saca De nuestra habitualidad Y nos instala Digamos En una pregunta La pregunta Que tiene el arte contemporáneo ¿No? Esa pregunta Que uno se lleva Para la casa Como dijo Un teórico chileno Bastante conocido ¿No? Porque no la puede resolver Porque necesita Digamos Confrontar Con su experiencia cotidiana ¿No? Lo que allí vio Bueno Ahí hay un espacio Justamente irregular O sea ¿Cómo ajustar El concepto De máquina ¿No? En el sentido Por lo menos Tradicional A esto ¿No? Y entonces Él parece Que quiere contestar Esto Bueno La única máquina Posible Es Mad Max ¿No? Y entonces Vamos a pedir También desde Uruguay Si transmiten El siguiente video Con la obra De Sebastián Salinas Para aprovechar La presencia De él aquí Así que vamos A esperar Esa transmisión Para que nos cuentes Un poco Sobre tu trabajo Sí Adelante Con el video De Sebastián Salinas Por favor Mi nombre es Sebastián Salinas Saenz Soy titulado Como artista visual De la Universidad de Arte Y Ciencias Sociales ARCIS Bueno Fundamentalmente La obra Lleva por título Comercio Santiago 1930 Es la reutilización De dos fotografías Estereoscópicas Que datan De esos años La fotografía Estereoscópica Es una técnica Fotográfica Que intenta Reproducir La visión Binocular Y históricamente Apareció A la par Que la fotografía Tradicional De un encuadre O de un solo Ojo La propuesta Tiene que ver Bueno Por un lado Videográficamente La reutilización Tiene que ver Con una inmersión En los diferentes detalles Inscritos En la fotografía En los distintos Personajes Y elementos Que en ellas Aparecen Bueno Cada fotografía Demuestra Diferentes Actividades Comerciales En el Santiago De esa época Por este lado Tenemos La estación central Y sus mediaciones Y hacia el otro lado Tenemos El cliente de los carros Que es la estación Mapocho Por un lado Tenemos Unas vendedoras De camisas Y hacia el otro lado Todavía no tengo No hay mucha certeza Con respecto A qué es lo que venden Pero al parecer Podrían ser Una suerte De panes O quesos No tengo certeza De eso Eso es a grandes rasgos Y también La idea es Ver cómo Funciona El contrapunto Entre la dimensión Finita Del negativo Que tenemos acá Versus La infinitud De lo que ocultan El negativo Que son En fondo Los diferentes elementos Que pueden existir Dentro de la De la fotografía Entonces Vamos a darle el paso A Sebastián Aprovechando que estás acá Para que nos cuentes Un poco Por qué te interesó Participar en el concurso Con este trabajo Yo te diría Esa primera pregunta Y la siguiente Que pienso Que se ancla Con que esté Francisco Con nosotros acá El tema de la memoria O sea, cómo hoy día Un artista joven Hace un rescate Y lo instala Y lo sitúa En un espacio De reflexión contemporánea Bueno, un saludo para todos Antes que nada Y bueno, creo que fundamentalmente La motivación principal De participar en el concurso Que tiene esta bajada De tecnologías y artes digitales Creo que partió por tratar De inscribir en este espacio Un tema a partir de tecnologías Que no necesariamente Navegan a favor de la corriente Con lo que se lleva Hoy por hoy Tecnológicamente Quizás hacer una lectura A contrapelo De lo que Podrían ser Este tipo de tecnologías Ya desfasadas Análogas Más pertenecientes Al pasado Que al futuro Prometedor de las tecnologías Eso creo que es Como una grande Motivación De participar En el concurso Y con respecto A trabajar Con este tipo De imágenes ¿Cierto? Creo No, estoy seguro De que La necesidad De trabajar Con este tipo De imágenes Que casi van a cumplir 100 años Y con este tipo De tecnologías También Tiene que ver Con una suerte De entrever La crisis Que vamos enfrentando En estos nuevos tiempos ¿No? La crisis De la experiencia Mediatizada Digitalizada En donde Hay una pérdida En donde hay una pérdida Garrafal Digamos De lo táctil De la materia Del cuerpo Quizás Era poner en relevancia Ese tipo De De Cuestiones Acercarnos a ella A la materia Que esconden Estas fotografías Por ejemplo A manera de Enunciar La crisis Desde una visión También No mirando Hacia el fuego Sino que también Mirando Hacia el pasado Ya se sentió Es bonita la ilustración Que hace Benjamin Del Angel Nobus ¿No? Que este ángel Que está siendo atrapado Por el futuro Pero que mira Hacia el pasado Y ve Las ruinas Que han quedado Con el paso del tiempo Y pienso Bueno Que en virtud Del tiempo Que nos han dado Mure Esa es una buena Conclusión Para este encuentro Un poco entendiendo Que el museo De arte contemporáneo En este caso De la Universidad de Chile No solo se hace cargo De la actualidad ¿Cierto? De lo que acontece Sino que también Mira sus ruinas ¿Cierto? Mira lo que Lo que guarda Lo que conserva Para Para pienso Reconocer la identidad Reconocer la identidad Del imaginario Que proponen los artistas Y confrontar ¿Cierto? Entonces le voy a dar el pase Para que se despida Don Francisco Se despida Sebastián Y nos encontremos En una nueva sesión Bueno Antes de despedirme Y abusando un poco Este trabajo Para mí Es realmente Muy cautivante ¿No? Los niños Hace años atrás ¿No? Gozaban Con un aparatejo Que se llamaba El Biomaster Que justamente Tenía fotografía Eterocópica Que estaba El cuento La Cenicienta En relieve En volumen En tres dimensiones En 3D ¿No? Y antes de eso Existían unos aparatos Digamos Que se guardaban En mi familia Uno ¿No? Que era un lente Que era Un aparato de madera Tenía un visor Digamos ¿No? Y se ponían En distancia Unas fotografías De cartón ¿No? Que eran dobles Exactamente Y era el mismo tipo El mismo fenómeno El Biomaster Bueno Aquí hay Todo un retroceso Hacia atrás ¿No? En la memoria Que está además Hecha con Desgraciadamente El video No lo mostraba Muy bien ¿No? Con dos Stop Motion Laterales Que no solamente Mostraban El río Mapocho O la estación Central Sino que Por el medio De stop motion Las fotografías Simulaban un movimiento Y pareciera ser Que estuviéramos De pronto Inmersos En eso ¿No? En un tiempo Digamos que No es ¿No? Esa descolocación ¿No? Esa descolocación Del presente Alude lo mismo Que el trabajo anterior A estos vacíos ¿No? Al vacío importante Que de pronto El arte Actual Le corresponde Y en eso Trabaja Efectivamente ¿No? Le corresponde Poner en expresencia ¿No? Bueno Delma Una vez más Muy agradecido Por esta oportunidad De encontrarnos De poder hablar De lo que hacemos ¿No? Y hablarlo Frente a otras Experiencias Y como siempre Delma Adelante ¿No? Delma Arriba ¿No? Gracias ¿No? Bueno Agradecer A la situación También por darse El tiempo Y te dejamos Para que puedas Despedirte De todas las salas Bueno Agradecer a todos Los participantes Y espero que haya sido Una buena instancia Para todos Bueno 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 Y desde acá Desde el MAC Nos quedamos Conectadas Y conectados Y seguimos aquí Viendo a las demás propuestas Y agradecemos este espacio De interacción En red Gracias Agradecidos 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 Nosotros Por tener Justamente Un espacio Que provoca Un espacio Que Genera Incertidumbres Y un espacio Que De alguna manera Nos está Generando También Otras cosas Nuevas A todos Nosotros Agradecidos Nuevamente Al Museo Arte Contemporáneo A Francisco Bruñoli A Sebastián Salina José Manuel Fresno Julia Romero Muchas gracias Por estar Coordinando La actividad Alessandra Claudio Que no aparecen En esta En la pantalla Pero que estuvieron También en la producción Así que Muchísimas gracias Y pasamos A En este caso El Siguiente bloque Que sería La Máquina Comunidad Vamos a seguir En conexión Con el MAC Porque hay muchas Actividades Que ellos Están realizando Así que Y festejando Además Sus Primeros 70 años Adelante Liceo San Gregorio Si nos están Escuchando Vamos a dar Inicio A La Máquina Comunidad Estamos Justamente Partiendo De una Pregunta ¿Qué sucede Cuando una Comunidad Es la que Gestiona Produce Genera Arte Y para eso Tenemos que ir a los Orígenes Así que Nos van a hablar Desde el liceo Ellas mismas se van a Autopresentar Y van a contar De qué se trata Y bueno Y entender un poquito Los orígenes De la Máquina Comunidad Adelante Adelante Del liceo San Gregorio Bueno Hola a todos Somos alumnas Del liceo De San Gregorio Nos encontramos En él Ahora mismo Yo soy Kimberly Y estoy Concurriendo A quinto Humanístico Mi nombre Es Verónica Y estoy Concurriendo A tercer año Estamos aquí Para contarles Un poquito Lo que es San Gregorio Polanco Y el arte Que en él Se encuentra San Gregorio Se encuentra En el departamento De Tacuarembó A orillas Del río Negro A 140 kilómetros Aproximadamente Del departamento De Tacuarembó Es una ciudad Tranquila Un lugar Familiar Tiene Rismo lento Puedes andar Caminando En la ciudad Tranquilamente A cualquier hora Puedes dejar Tus vehículos Y no les va a suceder Nada La ciudad Cuenta Con 3500 Habitantes Es una ciudad Turística Porque Posee 20 kilómetros De playas De aguas dulces Les llaman A las arenas La península dorada Y es muy famosa Por sus atardeceres Que son Bellísimos Ah Eh El museo Abierto De artes Visuales Fue fundado En 1993 Un ejemplo De este Es La alfombra Integradora Bueno Eh La alfombra Integradora Fue Una pintura En homenaje A Julia A Julia En la que Toda la comunidad Se involucró Es la que Están viendo Justo ahora Creo Si Eh Cuenta con Con todos Con una Cuadra y media Aproximadamente Dos En la que De todas las edades Las personas Se involucraron Pintaron Interactuadas Con los artistas En todo momento Bueno Nosotras dos Participamos De la alfombra Integradora Fue Precioso Porque Estuvimos allí Pintando No Éramos todos Iguales Eh No 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 importaba Si eras artista O eras de la comunidad Estabas allí Y estabas apoyando Eso era lo que Importaba Bueno Eh Tenemos Por otro lado Eh La asociación Expressarte Y la comunidad Que ya Lo estábamos diciendo Eh Que fueron Los engranajes De esta máquina Generadora de arte Que está En constante Cambio En movimiento Eh Actualmente El museo Eh Abierto Cuenta Con más de Cien Murales Y También Contamos Con el apoyo De la comunidad Que mantiene Esas obras Que No Existe En grafitis Ni nada Las mantiene Y eso La verdad Que no se encuentra En muchos lados Incluso Son las personas En sí Que prestan Los muros De su casa Para que se puedan Eh Crear Otros murales Que son bellísimos Y Y bueno Y ahora Eh Contamos con la presencia De Cacho La Bandera Que nos va A presentar Romances Para mi pueblo Del poeta Polangueño Enrique Amagumelo Dejamos con eso Que viene San Gregorio De azul De azul De azul Es agua rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio Del suelo Patrio Que viene San Gregorio De azul Es agua Rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio En medio Del suelo Patrio Tengo para ti Estos versos Que han venido Madurando Desde que empezó a crecer Esta vocación De pájaro Desde que empecé A soñar Y a decir Cosas Rimando Por eso Mi voz Elevo Y te lo doy En un canto Sencillo Como tu historia Y como tu gente Llano Sencillo Como tu historia Y como tu gente Llano Que viene San Gregorio De azul Es agua Rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio Del suelo Patrio Que viene Esta San Gregorio De azul Es agua Rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio Del suelo Patrio El río Negro Corrido Canturreando A tu costado Oliendo A verdes Sausales A pita Casi Guayado Una suave Caricia Eternamente Pasando Sobre un camino De piedras De fin Arena Y Jarros El río Se desbordó Y fue la tierra Inundando El agua Subió a besar La rama De los quebrachos De sarandies Y talas De rayanes Y guayabos Y ya no hubo Fronda verde Ni colmenares Ni cantos Y tortugas En las piedras Bajo el sol En los remansos Y lagartos Extendidos En la hierba Adorbitando Después ya todo fue agua El caserío Abrazando Las dunas Que siempre fueron Grandes Arenales Altos Todos cubiertos De pinos De filoso Y duro Pato Son ahora En tensas Playas De pino Y dorado Grano El destino Te guardaba Este luminoso Estado Casi Isla silenciosa Con el agua Dialogando Todo erizado De montes Y ya Llanas Tu costado Que viene Esta sangre Gregorio De azules Aguas rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio Del suelo Patrio Que viene Esta sangre Gregorio De azules Aguas rodeado Bajo estos cielos Profundos En medio Del suelo Patrio Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la sala Del liceo San Gregorio Por todo Lo que organizaron Muchas gracias Cacho La bandera Porque bueno Es un ícono Es un ícono Nacional Del canto Popular Cacho La bandera Y que nos Esté acompañando En esta actividad Realmente Es un privilegio Así que Creo que De la mano De la música Y de la mano De las estudiantes Podemos entender Un poquito más Los orígenes De esta maquinaria Y de esta maquinaria Que equivale A una comunidad Vamos a dar paso Ahora A la sala De expresarte Que es otro De los puntos Que estamos aquí Transmitiendo Desde San Gregorio De Polanco No sé si Y ya podemos Probar el audio Están Los estamos viendo Pero si podemos Escucharlos Así ya Ya tenemos Bueno Buenos días Para todos Un gusto Participar De este encuentro Maravilloso Que vemos Que está sucediendo Es la primera vez Que estamos actuando Yo soy Liliana Tarigo Integrante De expresarte De San Gregorio De Polanco O Tacuarembó Uruguay Nuestra asociación Es una asociación Civil sin fines De lucro Que nos dedicamos A conservar Y a incrementar El MAIS Que es el Museo Abierto De Artes Visuales De Iberoamérica De San Gregorio De Polanco Este fue un museo Creado en el año 93 Este Con la idea De hacer Unas pinturas Morales En esta ciudad Para Cambiar un poco El aspecto Fue una idea Del CEU Y la sociedad civil Este Y bueno Se empezaron A plasmar En el año 93 Estas pinturas Que fue un poco Una quijotada Como nos dicen Porque no existía Este Este movimiento Acá en el Uruguay Por lo menos Y bueno Pasó De ser Una locura A quedar Los muros Perfectamente Pintados Por artistas Muy reconocidos A nivel nacional E internacional Y también Participaron Los pobladores Que en principio Estaban medio Escépticos ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a quedar todo? Y sin embargo Después cuando Vieron Cómo era el asunto Fueron sumándose Fueron ayudando A pintar Alcanzar un trapito Una torta frita Un mate Y bueno Y se convirtió En una convivencia Impresionante La gente Que vivió ese momento Hace 24 años Tiene un recuerdo De ese momento Y siempre nos dicen Cómo un hecho cultural Puede cambiar la sociedad Totalmente Porque eso fue lo que pasó Aquí tenemos Morales Desde esa época Y se han venido Manteniendo 173 obras En total Entre esculturas Y pinturas Así que bueno Estamos muy orgullosos De conservarlos Una de las particularidades De este museo Es que es al aire libre Entonces uno Recorriendo Sus calles Se va a encontrar En cada esquina O en cada lugar Con un mural O una escultura Con diferente temática Porque el artista Tiene la posibilidad De pintar O hacer la obra Que él tenga Su motivación Pero igual Al llegar acá Pasa una cosa extraña Al convivir En la calle Al pasar la gente Al comentar Con el vecino Va cambiando Un poco La temática Le agrega cosas O le saca Y bueno Y eso es un plus Muy importante Porque hace Pertenecer al lugar Y el artista Se va muy enriquecido También Que también El artista Hay que destacar mucho Viene de forma honoraria Esa es una particularidad Muy especial Que le da este museo Es el primero Y además El artista Dona su obra Así que bueno Eso es un plus Muy muy importante Y han venido Artistas Descadísimos Que después Otro compañero Los va a nombrar Un poco A nivel nacional E internacional Este Que Que son La verdad De la mente Es un patrimonio Muy grande Que tenemos También No solo hacemos Murales Y esculturas En esta ciudad Sino que también Hacemos eventos Culturales De De gran participación De gente Por ejemplo Como estaban Nombrando los chicos Del liceo La alfombra Integradora Que fue para El festejo De los 20 años Que participaron Muchos artistas Y 600 Personas Que estaban En ese momento En San Gregorio También En este año Hicimos la partitura En conmemoración A los 100 años De la comparsita Y también Eventos culturales Como hacer Charlas motivacionales Teatro Ballet Siempre apostando A la cultura De San Gregorio Voy a dejar Voy a dejar La dirección De nosotros Por si alguno Se quiere contactar Presentar su currículum Evaluarlo Para poderlo pintar acá Están todos Invitados Es Expresarte SGP Arroba Gmail Punto Com Lo vuelvo A repetir Expresarte SGP Arroba Gmail Punto Com Están todos Invitados Bueno Es un gusto Compartir esto Y Nos vemos Bueno Hola Soy Mirta Vásquez También integrante De la Universidad de Expresarte Y les cuento un poquito Este Como es San Gregorio De Polanco Frente a esta Este Museo De Artes Visuales Es un pueblo Muy comprometido Con este museo Es parte activa De este gran proyecto Y los murales A lo largo del tiempo Se han ido deteriorando En forma totalmente natural Por las inclemencias Por el agua Por el sol Por la lluvia Por el viento Y porque están a la intemperie Como lo decía Liliana En las fachadas De casas particulares Y por lo tanto Puestos A esas A esas Cuestiones Que lo van Lo han ido Deteriorando Pero en forma natural Pero no existe En San Gregorio Ningún indicio De agresión Por parte De la mano Del hombre El museo Podemos decir Que es el museo Del pueblo El museo De San Gregorio De San Gregorio Y hay un involucramiento Y un sentimiento De pertenencia Por parte De los polanqueños Que ha generado Una cultura De respeto Y de cuidado Las generaciones De jóvenes De niños Que se han sucedido Han cuidado muchísimo Y preservado mucho Nuestro museo Es una gran riqueza Que tenemos Porque indudablemente El museo De artes visuales De San Gregorio Ha generado En la historia Está inserto En la historia Y ha generado Un antes Y un después El después Vino Y trajo consigo Un flujo Muy importante De visitantes Muy variado De distintas nacionalidades De distintos países Para observar Y para disfrutar De toda esta arte Plasmado En fachadas Y en esculturas Bueno Les doy Paso con mi compañero Daniel Buen día Salas Yo soy Daniel Sampallo Integrante también De Espresarte Y en su nombre Quiero Decirles Que nuestro pueblo Es nuestra casa Y como tal Están puertas abiertas Para recibir A todo el visitante Que quiera O los artistas Que de una forma U otra Quieran plasmar Sus obras acá Los invitamos A eso A que vengan Ya este Liliana anteriormente Pasó la dirección Por la cual Puedan comunicarse Pero se las vuelvo A repetir Espresarte SGP Gmail Punto Punto Com Nosotros tenemos Acá La visita De muchos artistas Extranjeros Que han estado Y voy a nombrar Algunos latinoamericanos Como el boliviano Gastón Ugalde El mexicano Felipe Ehrenberg El paraguayo Carlos Colón La estadounidense Marilyn Lindstrom Que siempre me cuesta Pronunciarlo Pero también han estado Artistas europeos Más artistas uruguayos Como puede ser Gustavo Lamón Jorge Páez Páez Vilaró Cleber Lara Pero como esto es una máquina De crear arte Y como ya anteriormente Lo vieron desde la sala del liceo Está El canto Está la escritura Como tuvimos Enrique Melo Tenemos otras poetillas Como Lola Petrone O Isabel Lavandera Tenemos cantores Como el caso De Cacho Que cantó hace un rato También tenemos Esculturas No solo la pintura Porque el arte Es todo Y esta máquina Mueve todo eso Y en cuanto A las esculturas Podemos nombrar Algunos de los escultores Que han dejado Sus obras Ser el polanqueño Uruguayo Alpuy Que nos dejó El Inqui En la Plaza Constitución O Octavio Podestad Que hizo una Y ahora está pronto Para otra Que va a ser Muy grande Muy linda Eso es en cuanto A lo que nosotros Tenemos Para ofrecerles Y pedirles Que lo sigan Agrandando Nuestra ciudad museo De más está Decirle a los Artistas Que aquí van a encontrar Un lienzo Para sus obras Que son las paredes Y los Muros De la ciudad El marco Para esa obra Va a ser El entorno Natural Que tenemos Las bellezas Que tenemos Y lógicamente El pincel De ellos Va a decir El resto Los esperamos Muchas gracias Perdón Quería agradecer A las salas Que están Conocer Las uruguayas Extranjeras Que están En este En este momento Perdón A las salas Uruguayas Extranjeras Que están En este momento Conectadas A todas Las redes Académicas De Latinoamérica Del Caribe Y el proyecto Amure Permitimos Presentes En este momento Y los dejo Con Un artista Local Carlos Larregui Primero que nada Expresarles A todos Ustedes A todas Las salas La alegría Inmensa De poder Estar compartiendo Junto A ustedes Todo esto Que nos Sucede A nosotros Desde hace Veinte y tantos Años Acá en San Gregorio Lo otro Es decir Que en definitiva Somos Cada individuo Es un universo En sí mismo Cada individuo Es un universo Con todos Sus movimientos Con toda Su Sinergia Harmonizada Y con la necesidad De expresar Cosas Con la necesidad De expresar Lo que llevamos Dentro De alguna forma Y de acuerdo A las posibilidades Y a la materia De cada uno A mí Particularmente La materia Que me cautivó Desde siempre Fue El barro La arcilla Y a través De ella Un elemento Tan simple Que Prácticamente Pasa Desapercibido Y que forma Parte de nuestras Vidas cotidianas Sin que nos demos Cuenta Porque está presente En muchísimos De las cosas Cotidianas Que nosotros Usamos Pero lo que más Me cautiva Es que es un material De gestación De la época De la formación Del planeta Y ha estado Silencioso Y permanece silencioso En la tierra Como es La arcilla Para manifestarse En su momento Y en su lugar Esto me permite A mí Poder Desarrollar No desde No desde El ángulo Del artista Sino Ser un mero Canal De expresión Para que la tierra Mima sea La que se encargue De expresarse Esto me lleva También a una Reflexión De génesis De origen De A una De Creación De nacimiento Y mi Mi trabajo Se ha Perfilado Permanentemente Siempre al acto Mágico De la generación De vida De generación De estructuras Y generación De elementos Que hablen De la vida Que hablen De ese Acto divino De generación De cosas Toda obra Para un artista Es un hijo Y ese hijo Una vez Que ha madurado Que ha crecido Tiene que hablar Y caminar Por sí solo Entonces Uno ya deja De ser Operativo Para que sea La obra misma La que hable Despojándonos De nuestros Egos Despojándonos De nuestras Inquietudes Que sea Es el desafío Más grande Que una obra Exprese por sí mismo Todo este Todo este contenido Y es ahí Que Presento El homenaje A la vida Que está En la entrada De la ciudad Muchas gracias Carlos Larregui Hay obra A la derecha De Carlos Larregui Justamente Podés Tomarla Para mostrarla Carlos Este El homenaje A la vida Que está En el inicio De la Del pueblo En el inicio De la ciudad Y seguramente Ahora Este Que nos vamos Con esta imagen De Carlos Y de su obra Una obra emblemática De San Gregorio Ella está tomando El micrófono De la guía Turística De San Gregorio Ella misma Se va a autopresentar Y empieza el tour Afuera De la serie De expresarte Donde vamos A ver Hoy Le dejo la palabra A Maricha Y ella va a decir Bien su nombre Su apellido Así que Adelante Adelante Este recorrido Y están saliendo Al exterior De expresarte Y a ver Un poquito Un poquito De lo que Hay De obra Y de arte Aquí en San Gregorio Incluso Hay público También que nos está Acompaniendo Adelante Bueno Buenos días Mi nombre es Maricha Pertenezco a la asociación Especiales Arte Y hoy Estoy siendo guía Aquí en San Gregorio Vamos a comenzar Por este mural Es un mural Del taller De Cleberlara Este Mostramos Inclusive Esta bicicleta Porque antiguamente Aquí en este mismo local Fue un bar Donde los parroquianos Venían A tomar algo Y dejaban su bicicleta Tenemos la pintura Y la real Tal cual Así Entonces Los pintores Sabiendo Cómo es la indiosincrasia De este pueblo De esta ciudad Plasmaron La bicicleta En la pintura Cleberlara Es un artista Que ha estado con nosotros Acompañándonos Desde el principio De nuestro museo Hace casi 25 años Que su taller Está pintando Estamos viendo Toda la vereda Tuvimos la visita De 3000 Scouts Este enero Aquí en San Gregorio En un campamento Nacional Que se hizo En el cual Nos dejaron De regalo La pintura De la vereda Seguimos viendo La obra Del taller De Cleber Que se caracteriza Por sus perspectivas Por sus Atrapa ojos Es una característica De su taller Importante Y en este momento Bueno Estamos viendo Las veredas Pintadas Aquí todo es arte Esto es pintura Vamos a trasladarnos Hacia Pasamos por Los muchachos Que bailan Hacia el mural De Francisco Ross Un artista Atacuarembobense Que fue El primer mural Que se Sorteó Cuando se hizo La primera pintada De los murales Hace 25 años Este fue El primer muro Que salió Sorteado El artista Se encontró Con Con un muro Largo Importante Que Que no sabía Cómo pintarlo Dijo Bueno Tengo que hacer Algo En secuencias Y de ahí Surgió Esta obra Este Que les dejo A Cristerio De ustedes Para que vayan Pensando Un poquito También Está bueno Jugar con eso De qué se trata Que quiso hacer El artista Acá Este Manejándonos Manejándonos Vamos caminando Despacito Estamos con toda La gente Que es Los chiquilines Que lo veo Un ratito Lo van a ver Bailar Y nos vamos Trasladando Hacia otra obra Que es una obra Muy particular Porque es Un escrafiado Que esta es De la corriente De Torres García Que nos caracteriza Del taller de Gustavo Alzó De Rivera Nos caracteriza Bastante Al Uruguay Esta técnica Y les quiero contar Un poco Del escrafiado Que es Una forma Diferente Que se va Pintando O sea No se va pintando En realidad Se va agregando Capa por capa Ya con el color Y después se va Tallando Y aparece el color Ese es Este es El único mural Que tenemos De los más de 170 Que tenemos Con esta técnica Si pueden apreciar A medida que se va Tallando En la pared Va apareciendo En color Capa por capa Bueno Desde mi parte Les agradecemos A todas las salas Presentes Y los invitamos Que cuando puedan Pasar por aquí Por San Gregorio Los esperamos Que serán muy bien Bienvenidos Aquí tenemos La obra Principal Como ícono De San Gregorio Que es El tanque deose Que está pintado En la entrada De nuestro pueblo Que ahora En este momento Les estamos mostrando El original Pintado aquí En la sala Paso a Delma Paso a Delma Y bueno Les agradezco mucho Un beso grande Muchas gracias Muchas gracias Maricha Por este recorrido Seguimos con la imagen Del taller De Cleber Lara Y vamos a dar Paso a la sala De Inet Atención Sala de Inet Justamente No hay No hay Máquina Engranaje Engranaje Sale Javier Perdomo De Tango Amigo En este momento Están en Montevideo Y ellos nos van a contar Y a su vez Nos van a proponer Algo Y ese algo Tiene que ver Con ese engranaje De que se trata Ese engranaje Comunicacional Que es Que hace mover A toda máquina A la máquina Artista Máquina A la máquina Museo A la máquina Comunidad Y cuál es Ese dispositivo Cuál es Ese engranaje Bueno, Yassi y Javier Nos van a contar Adelante Hola A todos Este Un saludo Desde aquí Desde Montevideo Este Tenemos el gusto De estar con ustedes Desde aquí Y bueno Esta máquina Este engranaje Sería El abrazo Por ejemplo Que se utiliza En algunas danzas Y específicamente Vamos a hablar Nosotros Del tango Entonces Los vamos a invitar Este Mostrando Como el abrazo Ofreciendo Al compañero O a la compañera Que tengamos al lado Y los invitamos A poner también En movimiento El cuerpo Que hasta ahora Venimos Viendo Y escuchando Nos gustaría Que también Participaran Este Sintiendo Su propio cuerpo En movimiento De esta experiencia Que es bailar Compartiendo el abrazo Entonces yo le ofrezco A mi compañera Mi brazo Mi brazo Y nosotros Podemos desplazarnos Podemos caminar Y acá Y acá Vemos a todos Los que están En la sala Que también Los invitamos A que si quieren Compartir con nosotros Este espacio Es una linda oportunidad Lo mismo que Para todas las salas Para todas las salas Que es verdad Que si quieren experimentar Cómo es que el engranaje En la pareja de baile Funciona Esto que está acá Que es un abrazo Simple Vemos que se van sumando Las chiquilinas De San Gregorio Bien Esto que está acá Es lo que nosotros Le llamamos El engranaje De ejercicio Entonces Cuanto más puntos De contacto Tenemos Mejor funciona El engranaje Como cualquier máquina Si se mantiene esto El movimiento Que se propone Es bien transmitido Sin embargo Si se rompe esto Mi compañero Me propone Un movimiento Yo rompí el abrazo Y no lo transmite ¿No? Perfecto ¿Cómo funcionó allí? Perfecto Se mantiene el abrazo Perfecto Nosotros también Bueno Y de igual forma Podemos Poner en práctica La tensión De los brazos A través de tomar Los hombros De compañero Compañera Y movernos Vamos a hacer Poner el peso Del cuerpo En un pie El peso Del cuerpo En el otro Y vemos que Al movernos Nosotros También se mueve Nuestro compañero Compañera ¿Verdad? Entonces también Podemos caminar Si mantenemos la tensión Porque si no Porque si no mantenemos la tensión Y yo camino ¿Qué pasa? No se transmite Lo que quiero transmitir ¿Cuál es mi tensión? Mientras que si ella está Con la tensión adecuada Si él está con la tensión adecuada Entonces sí transmite Y bueno Y ahora Los invitamos A hacerlo de esta forma Ofrecemos Hay que animarse Hay que animarse Hay que animarse Al abrazo Que proponen Yasi y Javier A ver ahí La sala de Tala Están muy sentaditos Miren Hay tres salas más Que están acompañando Así que hay que animarse La sala de Tala A ver Hay que animarse Ahí los estamos viendo Desde acá Adelante Yasi Adelante Javier Muy bueno Con este abrazo Lo que hacemos Es coordinar El peso El apoyo Siempre tenemos un pie Apoyado en el piso Mientras que el otro Se va a desplazar Interpretando La intención De quien Está proponiendo El movimiento Uno propone El otro sigue Interpretando La intención De la propuesta Si ella se apoya Con el cuerpo Bien derecho En su peso En el pie En el que está apoyada Bien derechita Tiene eje Y nosotros podemos Mover el eje Siempre dando Un Una tensión ¿Verdad? Porque si ella tuviera Sus brazos flojos No pasaría Absolutamente nada O lo mismo Si yo quiero moverla Pero No transmito Entonces Con tensión En los brazos Se pueden ir produciendo Distintos movimientos Que tienen que ver Con esta Tensión Transmitida A través del abrazo Ahora está La sala De Paisandú Biblioteca Municipal Adelante Adelante Anímense Al abrazo Entre ustedes Ya vemos ahí Además de Yasi Y Javier Estamos viendo La gente En San Gregorio Que está en la calle Probando abrazos Y también En el liceo De San Gregorio Así que hay que animarse Y también Hay estudiantes Y público Que está Acompañando A Yasi Y Javier Y ahora Va a ir Muy bien Muy bien La gente De Paisandú Excelente Se están parando Muy bien Así se hace Y las demás salas También los estamos Invitando Con quien Tengan al lado Sea conocido Desconocido No importa Y nos estamos Preparando Junto con este Abrazo A darle la bienvenida A Rubén Cacela Bandoñonista Ilustre De San Gregorio Que justamente Lo que vamos a hacer Es Dar El inicio De La Cumparsita Para que bailemos Y extendamos Ese abrazo Adelante Cacela Lo escuchamos A ver El audio De La Sala De La Sala De San Gregorio Adelante Así Escuchamos A Cacela De La Sala ¡Gracias! 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 Seguimos bailando, seguimos con el abrazo mientras vemos un video donde se pintó justamente la letra de la cumparsita e invitamos a que siga Cacela tocando para nosotros. Seguimos con el abrazo, seguimos bailando mientras vemos el video de la pintura de la cumparsita. ¡Gracias! 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 Seguimos viendo a la sala y a medida que vamos bailando nos vamos despidiendo. ¡Muchas gracias Chassi! ¡Muchas gracias Javier! ¡Muchas gracias Cacela! ¡Seguimos escuchando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Muchas gracias Cacela! ¡Seguimos disfrutando! ¡Muchas gracias Cacela! ¡Muchas gracias Cacela! nos vamos despidiendo desde todas las salas podemos ir y podemos ir muchas gracias a todos por participar seguimos escuchando a Castilla adelante y podemos seguir bailando gracias, gracias a todos gracias a su estilo San Gregorio de Polanco y su museo abierto de artes visuales se sumó a la celebración de los 100 años de la comparsita surgió por el padre Mario el padre Mario me avisa me dice que tenía una idea para celebrar los 100 años de la comparsita y como un homenaje a Gerardo Matos Rodríguez que tal si pintamos las partituras y bueno pensándolo ahí me mandó la medida del espacio que nos dio el municipio esta calle en frente a la plaza en frente al municipio que son 82 metros por 5 que es el espacio que podemos pintar totalmente fiel está la parte del violín una de las armonías del violín porque tiene dos se le hizo la aguda y este que son muy poquitas notas y la partitura está para piano con mano izquierda mano derecha con las alteraciones correspondientes que lleva muchas líneas adicionales que la gente que vino a pintar no sabía de qué se trataban y es copia fiel de la partitura de la comparsita cualquier persona que sepa música se para frente a un compás y lee lo que dice esta original forma de celebrar los 100 años de la comparsita plasmando en esta calle la partitura de la misma será presentada al libro Guinness de los récords nos anotamos le tenemos que mandar el material fotos estamos filmando con un dron también y bueno y si están de acuerdo vamos a hacer récords Guinness porque no hay una partitura de la comparsita de ese tamaño y pintada por gente para la obra se utilizaron 120 litros de pintura blanca y 40 litros de pintura negra se trazaron 1.6 kilómetros de líneas la pintura demandó 3 días y la mano de obra de decenas de polanqueños desde San Gregorio de Polanco Roberto Vasconcellos Info TNU ahora que finalizó la actividad aprovecho a mandar un abrazo a todas las redes académicas que estuvieron colaborando cuartemente con Mure y que una vez más en esta actividad han estado Red Cudi monitoreando todo el proceso y gestionando la plataforma Marta Ávila Eduardo Romero Enrique muchas gracias gracias a todos Red Académica Colombiana Renata presente presente muchas gracias Reuna Chile muchas gracias presente Red Académica Uruguaya Rao presente muchísimas gracias Julio Cardoso desde Uruguay Miguel Ángel Hernández desde Colombia Beatriz Contreras desde Chile muchas gracias gracias a las sedes que proporcionaron contenidos estamos hablando de la sede de expresarte el Liceo de San Gregorio el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile agradecer especialmente a Doris Kreisler que ayer estuvo haciendo el ensayo y grabando para que hoy estuviéramos con sus contenidos aquí y muchas gracias a todas las salas que ya están dando saludos y despidiéndose nos estamos viendo en Mure 1.5 10 de agosto 11 horas hasta pronto gracias bueno gracias Julia gracias Epo Eduardo una pregunta es que por ahí me pidieron los participantes de una actividad que se hizo el 13 de junio a mí se me ha olvidado y me recordé esta mañana yo no sé si ustedes tienen estadística todavía de eso sí desde noviembre todavía están las estadísticas ah bueno entonces yo te paso un correo a quién a Cudi o sea a bccudi para cualquier cosa bc arroba cudi.mx ah ok 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 para que se tenga sí porque es que me están pidiendo eso pues obviamente yo no tengo administración de eso entonces pues era para que a ver si me pueden facilitar la información sí te amo un excel con mi información ah listo bueno gracias Eduardo estamos hablando vemos se desconectará la llamada se desconectará la llamada a la llamada a la llamada se desconectará la llamada a la llamada que no sé se desconectará la llamada las llamadas